Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Un día, en noviembre, murió la reina. Fuera del palacio, el lamento de las hojas, rojas y oro, caía. Adentro, sufrimiento. El rey, sus tres hijos, su hija y su pueblo también ahogaban su dolor en lágrimas por la reina. Pero había alguien entre los dolientes de ojos secos. Hoy les contaré los tres cuervos. Había alguien entre los dolientes, de corazón estrecho, de alma villana y sonrisa enfermiza, cuyos planes llenos de maldad aguardaban del rey la soledad. Y la bruja, bruja fatal, fijaba en el rey su mirada y maquinaba. Mío. Maquinaba. Mío. Todo mío. De ustedes no quedará nada. Su trama era simple y terrible. Ella ansiaba el poder, gobernar sin honor ni ley y la fría corona de oro en sus sienes. Pero ansió tanto que el ansia consiguió aniquilar su razón y dirigió su poder hacia el rey. No desposaría una bruja. No, el rey ni siquiera advertía a la bruja. No sentía el sol en su rostro o la lluvia. Solo el dolor del pasado. Todo el día y la noche recuerdos tiraban de su manga. Su corazón estaba despedazado. Pero la bruja era capaz de hechizar a una serpiente y concentró su artificio en el rey y viéndolo en sus entrañas. El pasado tirando en una dirección y ella haciéndolo hacia la otra. El rey imaginaba que al mirarla veía el rostro de su esposa. Y así era. Has vuelto, repite. Y ella responde, es nuestro secreto. Es hechicería. Ah, sí. Era un hechizo y funcionó. Tengo algo muy grato que decirles. Conocí una mujer muy especial. Hijos, voy a casarme con ella. Seremos felices otra vez. Espero que me vean como amiga suya. Tal vez, con el tiempo. Como madre. Nuestra madre murió. Quiere decir como una nueva madre. ¿Verdad? Sí. Al tiempo. Disculpen. Háganlo por mí. Inténtenlo. Oh, sí. Todo escandor. Todo familia. Pero ella veía. Maldiciendo. Eran sus rivales y enemigos los cuatro tristes y perplejos niños. Y una llaga se formó en su mente. No compartiría nada. Ella ambicionaba todo. Y sembró la semilla del miedo en sus vidas. Fuego al azar. Otros desbocados. Balcones caían. Hasta los juguetes eran terribles. Claro que ella era miel tan dulce. Todo dulzura. Pero el rey distinguía en su locura y veía que era también la abeja. Eso es. Y puede picar. Odio a esa bruja. Pobre hombre. Turbado. Hechizado por su reina. Temiendo por sus hijos. ¿Qué podía ser? Dije que los llevaría a un lugar especial. Casi llegamos. ¿Un bosque? Un bosque mágico. Sigan el cordón. ¡Sigan el cordón! ¡Sigan el cordón! Miren. Es maravilloso. Hay un arroyo. Y una casa. Es hermoso. Y en verdad. Allí estaba. Rosa y perfecta. Y los niños jugaron y saltaron como liberados de un gran peso. Mientras su hermana se refrescaba en el arroyo. Extrañando a su madre. Como siempre cuando estaba contenta. Es un lugar secreto. Nadie los encontrará sin el cordel. Los visitaré a diario. Nos trajiste a causa de ella, ¿verdad? Nuestra madre. No. Claro que no. Lo hice porque creí que estarían mejor en este lugar. Pero su hija tenía razón, sin duda. Pues mientras conversaba, la bruja, su madrastra, allá en su torre, urdía horribles hechizos. Esos niños eran un obstáculo entre ella y el poder. Grandes. Eran grandes nubes sobre su cabeza. Debía descubrir dónde estaban sus nubes y disiparlas. ¿Dónde estabas? Hice un viaje con los niños. Por diversión. ¿Ah, sí? ¿A un bello lugar? Sí, muy bello. ¿Qué estás tejiendo? Esto. Unos pequeños abrigos. ¿Te agradan? Claro. Les gustarán. Te noto un poco reservado. ¿Ah, sí? No sé por qué lo dices. Por los niños. Nuestros hijos. ¿Quieres que sea una madre? ¿Qué madre toleraría no saber dónde están sus hijos? Que quería que tuvieran una fiesta secreta. Algo especial. ¿Secreta? Por supuesto. Y si algo llega a pasarles, ¿dónde estaríamos? Si algo te sucede, pongamos fin al asunto. Si no quieres hablar, es tu derecho. Eres el padre. Yo la madrastra. Pero la bruja no tenía intenciones de poner fin al asunto. Al día siguiente, el rey partió. Y ella fue tras de él furtiva como un murciélago. Y lo vio extender el mágico cordel. Y con una mano perversa, logró hacerse de él. Y pronto le reveló el sendero que la conduciría a los niños. Llevaba los abrigos. Y una estremecedora maldición. ¡Dámelo! ¡Dámosos míos! ¿Los han pescado ustedes? ¡Espléndido! ¿Cómo nos encontraste? ¿Y nuestro padre? Enseguida vendrá. Miren, les traje obsequios. Son lindos. Yo misma los tejí. ¡Gracias! Pruébenselos. Y los verá su padre. ¿Pero cómo podía verlos su padre? Si el cordel no funcionaba. Si no se desenredaba. Y su hermana. La extraño. Ya vendrá. Pónganselos ya. Eso es. Mientras tanto, el rey estaba perdido en el bosque, clamando. ¡Hijos! La piel herida, las batir, pico grasnado. ¿Qué dice? Por llorar. La piel herida, las batir, pico grasnado. ¡Hijos! La piel herida, las batir, pico grasnado. Por llorar. La piel herida, las batir, pico grasnado. Por llorar. La piel herida, las batir, pico grasnado. ¡Hijos! La piel herida, las batir, pico grasnado. Por llorar. La piel herida, pico grasnado. ¡Y la princesa huye! ¡Corre veloz! ¡Corre por su vida! ¡Mi hija! ¡Hija! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Esposo! ¡Esposo mío! ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. ¿Qué haces aquí? Es mi lugar secreto. ¿Dónde están mis hijos? Oh, estaban aquí. No debo mirarte. Hazlo. Debes mirarme. Oí que me llamaba mi hija. Estás indispuesto. Pareces enfermo. Veamos, te confortaré. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Hijos! Hijos. Sí, no luces bien. Debo pensar algo. Sé cómo curarte. Y todo el día y la noche, la princesa huyó y tropezó y corrió hasta que cayó. Cayó en profundo sopor. Y al despertar, vio a tres cuervos ante ella. O tal vez lo soñó. ¿Por qué le hablaron? Hermana, parecían decir. Estamos cautivos. Ayúdanos. ¿Cómo? ¿Cómo ayudarlos? Debes guardar silencio. No debes dirigir la palabra a nadie por tres años, tres meses, tres semanas y tres días. Solo entonces se romperá el hechizo. Entonces no hablaré. Y sellando de esa forma sus labios, la princesa prometió no hablar con ser viviente por tres años, tres meses, tres semanas, tres días. La princesa no podía hablar con nadie. No. Hola. Adiós. Tengo hambre. No. Y una nota. ¿No podía escribir? Nada. Si decía una palabra, sus hermanos serían cuervos para siempre. Tal era el poder terrible del hechizo. Y así la princesa decidió ir a morar en el fondo de un bosque, guardando silencio mientras días y días pasaban. Pero una tarde, un príncipe, lejos de casa, se acerca a un riachuelo. Y en su corriente, ve flotar un pañuelo. Hola. ¿Es tuyo? No huyas. ¿Te hechizaron acaso? No puedes hablar. No temas, no te haré daño. Me sentaré en silencio junto a ti. ¿Lo ves? Al decir esto, el príncipe se sentó y ofreció algunas de sus viandas a la necesitada princesa. Y al cabo de un rato, le hablaba de su pasado, su presente, sus planes, sin dejar de pensar. Que ojos, sin dejar de pensar, besaré esa boca. Pronto, el príncipe la visitaba todos los días. Y la princesa aprendió a lucir de nuevo su bella sonrisa. Una sonrisa que enlazaba los corazones de ambos, estrechándolos en el más dulce abrazo. Y así el príncipe abandonó las palabras, abrigándose en el silencio de aquella eterna sonrisa. Hasta que un día no pudo evitar dar voz a sus pensamientos. Amor, dijo, matrimonio y siempre, eternamente. Y se besaron. Y eso decidió todo. ¿Pudo hablar? Ni un suspiro. El joven la montó en su corcel y cabalgaron en dirección a su reino. Durante el viaje, él habló de su padre, el rey, de su adorada madre finada. Y la princesa quería decir, lo sé, ansiaba decir, también yo, mas no debía y no lo hizo. Muy pronto arribaron a las puertas del palacio y con gran orgullo... ¡Padre! ¡Señora! ¡Quiero que conozcan a mi adorada! Su padre la miró y también lo hizo su madrastra. La bruja. La bruja. Pero era esposa de otro rey. El otro había muerto envenenado. ¡Oh! ¡Oh, no! La bruja codiciaba reinos sin medios, mas la princesa era un valladar para sus ambiciones. La princesa no podía hablar, pero su mirada era acusadora. ¡Mataste a mi padre! ¡Hechizaste a mis hermanos! La bruja intentaría eliminarla y se inició la batalla. La joven bondadosa y la bruja vil. Sin embargo, el príncipe ignoraba todo y desposó a su amada. Fue un hecho feliz. La luna era miel para ellos. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Lo sentí! Fugaz estrella fue el tiempo hasta que un día llegó un hijo, un varón. Y la joven madre lo habría dado todo, lo que fuera por decir su nombre. Cantarle, arrullarle, mas no debía y no lo hizo. Los mismos ojos que tú. ¡Qué lindo! Espero que tenga tu voz, príncipe. Cuídalo mucho. Dale todo tu amor. Ella lo hace. Claro que sí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el bebé? La princesa no lo sabía. No podía hablar. Y el bebé no sería encontrado. Su pesar era intolerable. Hasta que una noche fue a los jardines y cavó con sus manos una pequeña fosa. Inclinándose sobre ella, gritó con toda su alma. De todo y gritó, sepultando su dolor hasta el amanecer. Fue un gran consuelo. Y al mirar el cielo, vi a sus hermanos, los cuervos volando a su alrededor. Los días pasan, parecían decir. ¡Cumple tu promesa! ¡Cumple tu promesa! Tu padre y yo lamentamos su pérdida. Gracias. Qué triste. Podría ser. ¿Crees que la princesa quizá no quisiera al bebé? Lo amaba. Oh, por supuesto. Qué torpe soy. No hagas caso. ¿Sí? Amor. ¿Dónde estabas? Te busqué. ¿Qué tienes en las manos? ¿Y esto es tierra? Tal vez cavó un pequeño pozo. ¿Por qué lo hiciste? El pesar le ha causado demencia. Odio a esa bruja. Apuesto que le hizo daño al bebé. Nadie sabía. Nadie dijo. Y al correr la noticia de que la princesa tendría otro bebé, la dicha fue muda, callada. Dos años, dos meses después de que la princesa hizo votos de silencio, daba a luz otro varón. Y no apartaría a su precioso hijo de su seno ni por un instante. Pero la fatiga habría de vencerla. Sus ojos no lucharon más, cerrándose y al despertar. Un rumor cundía por los pasillos del palacio. Dos bebés desaparecen. ¿Qué clase de madre? Decía el rumor. ¿Pierde a dos bebés y se rehúsa a hablar? Hechizos, decían los murmullos. Brujería. ¿Sí? Cuando nació mi primer hijo, sugeriste y yo dije que era imposible. Ahora, ahora no sé y tengo miedo. Oh, lo sé y te comprendo. Si está esperando otro hijo, temo que... Shh, no tienes por qué temer. Llegada la hora, tendremos que vigilarla. Debemos quererla mucho, pero hay que estar alerta. Descuida, estoy aquí. ¿A quién te recuerdo? A mi madre. Lo sé. Y así, tres meses después, al nacer el bebé... Amor, nuestro hijo... Nuestro hijo... Me gustaría llevarlo conmigo por un día o dos a un lugar seguro, donde nadie pudiera lastimarlo. Te dije que era inútil. Claro. Bien, es tarde. Cuídala hasta que amanezca. Cuídala hasta que amanezca. Es adorable. Adorable. Esperaron callados, como almas oprimidas, cuidando a su tesoro, su pequeña estrella. La madre oraba y el padre oraba, mas la vigilia, la angustia del alumbramiento abatía. Grandes horas los abatían, arrojándolos al sueño. Por un minuto, dos minutos, tres, durmieron. Cuando el príncipe despertó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo horrible. No puedo creerlo. ¡Es una bruja! Mis pobres niños, mis hijos. Deberá arder por bruja. Mañana. Mañana irá a la hoguera. Y se decretó que tres años, tres meses, tres semanas y tres días después de su voto de silencio, la pobre princesita iría a la hoguera acusada de ser bruja. ¿Por qué no habla? Puede hacerlo ahora, ¿no es así? No, aún no. No, no hasta el mediodía. Mientras preparaban la pira, el astro solar aún estaba muy alejado de su cenit. Mas la princesa ya era atada. Y al acercarse la hora del ángel luz, la bruja en persona tomó la antorcha y se dirigió al cúmulo de leños y paja. De pronto, tres cuervos se precipitaron sobre ella, azotándole con sus alas. La antorcha cayó y en un segundo de ella solo quedó polvo y ceniza. Mis hermanos. Mis hermanos. Los tres hermanos, libres del hechizo, liberaron a su hermana. La abrazaron y besaron. Y ahora el llanto le impedía hablar. Pero algo más pasó. Había recuperado a su familia y la buena aventura. Y la joven que mantuvo la fe y un solo rostro para todos era recompensada con hijos, hermanos, esposo y corona. Y ensayó su sonrisa hasta que fue perfecta. Vaya, creí que habían muerto los bebés. No, la bruja los arrojó un precipicio. Pero los cuervos pudieron atraparlos al vuelo y cuidaron de ellos. Y así vivieron felices para... Sí, pero no fueron tres años, tres meses, tres semanas y tres días. ¿O sí? No, picarón perro. La princesa habló tres minutos antes. Por esa razón su hermano menor conservó un ala para siempre. Pero a él no le importó. Tampoco a mí. Y no debe importarte a ti. Este cuento se ha acabado. La princesa habló tres minutos antes.